Bien, gracias Carolina, gracias a los demás, Francia, a los muchachos del técnico y a los que están allá detrás de todas esas paredes, verdad, que no vemos, pero que son los que nos permiten llegar hasta ustedes. Miren, parece ser que la situación se ha ido complicando, parece ser no, es una certeza, que la situación se ha ido complicando y que pudiera complicarse mucho más con relación al tema del contagio del COVID aquí en San Francisco de Macorís. No quedó muy claro, aunque fue una insinuación del director regional de salud, el doctor Rodríguez, de que de la situación por la que atravesábamos y que probablemente habría que hacer más drástico las medidas, o tomar medidas más drásticas, endurecer las medidas con la finalidad de evitar el contagio. Yo pienso que lo que ha pasado en San Francisco de Macorís desde el primer momento, la experiencia que nosotros tenemos nos debe llevar a reflexionar a todos los franco-macorizanos sobre la necesidad de que esas medidas se hagan más drásticas, que esas medidas se comiencen a apretar un poco la situación para evitar volver a lo que fuimos a principio de marzo, abril, ¿no?, que fuera la fecha en que más problemas tuvimos. Por lo tanto, yo pienso que el pueblo franco-macorizano tiene que entender que ante una circunstancia como esta tiene que comenzar a sacrificar visitas, a sacrificar probablemente actividades navideñas, sacrificar relación con amigos, parientes, relacionados, y buscar la manera de cómo alejarnos más cada día más de los contagios, los posibles contagios del COVID. Ahí anunciaba Arizmendi, el antiguo hace unos minutos, que en el centro de aislamiento de Guisa hubo una incidencia de cuatro muertes. Hace tiempo que en San Francisco de Macoriz no se hablaba de que alguien falleció por el COVID, no se hablaba de internamiento, no se hablaba de ocupación, digamos, con cierto número importante de ocupación, no se hablaba de cuidados intensivos, no se hablaba de nada de eso con relación al COVID-19, sino que nos estábamos readaptando a la vida cotidiana, estábamos llevando una vida prácticamente normal y notábamos que a excepción de los que usaban Macarilla, nos estábamos comportando como si la cotidianidad fuera algo corriente, fuera algo normal, cuando en realidad lo que debimos de entender es que lo que nosotros debimos de asumir fue la COVID-19, es decir, vivir con el virus, convivir con el virus hasta lograr, a través de una vacuna, evitar los contagios. La situación se está complicando y es necesario que aportemos cada uno de nosotros. Yo decía en mi comentario inicial, esta mañana, yo decía que tenemos una sociedad totalmente individualista en el sentido de que, bueno, no me importa lo que pase, no me importa lo que ocurra. Si yo estoy bien, a mí no me importan los demás. Y eso definitivamente crea una situación que pudiera pasar como aquella frase del filósofo alemán Bertolt Brecht. Bertolt Brecht dijo en una ocasión, primero vinieron y se llevaron a unos estudiantes. A mí no me importó, pues yo no estudio. Luego vinieron y se llevaron unos campesinos. A mí tampoco me importó, yo no soy campesino. Luego vinieron y se llevaron a unos comerciantes. A mí no me importó, yo nunca he vendido nada. Pero luego vinieron y me llevaron a mí y ya no había tiempo. Es decir, si seguimos con una actitud tan individual, llegará un momento en que seremos nosotros los afectados, pero ya no hay tiempo de arrepentirse, que es lo que quiere decir Bertolt Brecht. Ya no hay tiempo para la solidaridad, porque ya ese tiempo pasó. Es necesario que lo reflexionemos y lo pensemos. Señores, si tenemos que sacrificar la Navidad en términos de no reunirnos, en términos de no hacer contacto con, excepto tu entorno familiar, el que está viviendo contigo en la casa, el que tú sabes que no está infectado. Si hay que sacrificar a los muchachos que no salgan para la calle en Nochebuena, en Navidad, óigame, hay que sacrificarlo. Porque yo pienso que eso es mejor. Sacrificar una Navidad es mejor que perder la vida o que mucha gente pierda la vida. Por eso, mi llamado en este momento es un llamado a la reflexión. Mi llamado en este momento es un llamado al pensamiento con criterio. Mi llamado en este momento es un llamado al pensamiento no individual, sino colectivo. Nadie vive solo en el mundo. Todo el mundo está acompañado. Todo el mundo está acompañado de todo el mundo. Lo que quiere decir que lo que yo haga aquí, en este momento, va a repercutir en otra persona, en algún lugar o en algún momento. Así es que hay que pensar en eso y que sacrifiquemos lo que tengamos que sacrificar. Porque es preferible eso y no perder la vida. Bueno, en otro orden de ideas, miren, hay un movimiento, yo lo traté medio de refilón acá, recientemente, lo traté medio de refilón. Hay un movimiento que ha estado abogando porque no se dé la designación de Juan Bolívar Díaz como embajador en España. Juan Bolívar Díaz es un periodista dominicano de larga data, presentador de televisión, comentarista de televisión y una personalidad del mundo de la comunicación en la República Dominicana. Es un hombre de convicciones claras y definidas y ha defendido esas convicciones como, por ejemplo, cuando se opuso a la creación del Colegio Dominicano de Periodistas. Muchos no se lo explicaban, pero él, en su momento, dio su explicación y planteó la posibilidad incluso de... Se creó un movimiento alrededor de la creación del Colegio Dominicano de Periodistas junto con Margarita Caramba, se me olvidó el apellido de la periodista, de esta periodista que le menciono. Pero bueno, la cuestión es que los criterios que tiene acerca de la relación Haití-República Dominicana Juan Bolívar Díaz le ha ganado que una parte, un grupo, unos grupos de nacionalistas se empoderen de la situación y le pidan al gobierno, le pidan al Senado, lo dije aquí y realmente fue un error solicitarle eso al Senado local, de que no le dieran el placer. El placer lo da el Estado receptor. Pero bueno, lo solicitaron. Fue una... Independientemente del error que había en la solicitud desde el punto de vista orgánico, la idea es que... Lo que deja esta solicitud es la idea de que no estén de acuerdo con que Juan Bolívar sea el embajador dominicano en España por su posición frente a Haití. Lo consideran un pro-haitiano, lo consideran miembro de organizaciones que abogan por ello. Yo no sé cuándo en esta sociedad vamos a aprender a convivir con el disenso. Las democracias, lo he dicho en más de una ocasión y no voy a cansar de repetirlo, las democracias se armaron para vivir en el disenso, para convivir en el disenso. Porque en definitiva ellas no pueden pretender que todos estemos de acuerdo. Mi abuela, una mujer muy sabia, agrafa totalmente, pero con una sabiduría que rebasaba los límites de una realidad que le circundaba. O sea, usted no se imaginaba que una mujer que no había ido a la escuela tuviera tanta sabiduría. Mi abuela, Epifania Santos Almanza, tía del doctor Almanza, Reinaldito, así le decía, no, ella le decía Reinaldito. Imagínate, era su sobrino. Mi abuela decía que una vez cuando el mundo se hizo, Dios mandó un ángel que bajara a la tierra para que averiguara qué estaban haciendo la gente que ya le había puesto ahí. Y cuando el ángel subió, dice, mire, señores, están todos llorando. Y Dios le respondió, todavía no es mundo. Luego, al cabo de un tiempo, volvió y lo mandó y el ángel bajó y le dijo, bueno, cuando subió, le dio el informe a Dios y le dijo, mire, ahora está todo el mundo bailando. Y todavía no es mundo. Al poco tiempo, volvió y lo mandó y cuando subió, le dijo, ahora está todo el mundo rezando. Y dice, todavía no es mundo. Y el ángel está preocupado, y dice, pero bueno, ¿y qué es lo que este hombre ha hecho? Y al final, la cuarta vez, cuando el ángel subió, le dijo, bueno, y el ángel subió. ¡Gracias!